¿Qué onda gente? ¿Cómo estamos? Yo soy Morrito Sempai, llamo Robrux para los amigos. Como algunos de ustedes sabrán, yo me dedico a la creación de contenido de League of Legends. Mi equipo favorito para lo que resta de Worlds 2019 es FUN PLUS Phoenix, muchachos. Así es. Apenas tengo siguiéndolos desde el split pasado, muchachos. Jugador favorito de la escuadra es este midlaner, para mi gusto, el mejor de toda la LPL. Un gran futuro por delante, este muchacho. Creo que Phoenix es un equipo bastante fuerte, muchachos, y que no muchas personas esperan que ganen el mundial. Siempre me he decantado un poquito más por los underdogs, muchachos, y me encantaría que dieran la sorpresa. Para lo que resta del mundial, muchachos, me gustaría que gane un equipo que nadie se lo espere, que dé la sorpresa, que no es a ese tío que son los favoritos. Phoenix es mi pick para lo que resta de Worlds 2019, muchachos. Quedé maravillado con cómo dominaron su grupo. Y ese desempate con Splice para quedar en primer lugar de rechupete. Y firmemente creo que tiene el potencial de ganarle a Fnatic en los cuartos de final, muchachos. Así que esperen la sorpresa. Gracias. 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 Gracias.